Parece que finalmente el incendio forestal en Cleown está cediendo, pues los bomberos ya empezaron a ofrecer reportes alentadores. Así es, por ahora los que lo tienen algo preocupados es el temor de que el tiempo cambie mañana y se registren algunas tormentas eléctricas. Esto podría generar fuegos en algunas áreas que ya se consideran bajo control. Por otro lado, aún hay nerviosismo y mucha gente sigue temerosa de que el incendio se reactive o dé un giro que obligue a más personas a ser evacuadas.